Si se logra morir alguien adentro, a quien más joder a la finca, cuantos miles les piden y el funeral y todo eso, solo el cortador, le están pagando como 40 mil, 40 mil, 40 mil, sé que la finca no admite eso, si la gente en escondida se la toman a, y por la necesidad de trabajar, cuando alguien está muriendo, una vez venía yo a hacer un mandado, estaban celebrando, ya contenta las afras, pero venían, el último día las afras todavía cortan, ese día venían todos chucos, chucos negos, pero contentos tomando guaros, de todo bien, que siempre todo se acalambra, le hacía la mano así, le hacía así, yo dije pobre, pobrecito, mire que nosotros lo sacamos de inmediato en la moto, y en la otra moto, lo sacaron y se lo trajeron de la pacheca, le pusieron suero blanco, así hacía la mano, así se hacía, y le jalaba la mano, y la jalaba con ganas, pero no es calambre, calambre, le hacía así, calambre, el patojo así, así hacía, ¿por qué se iba a tomar? ah, lo que pasa es que estaba tomando guaros, y la tramador con el guaros, olvídese, tramador con el guaros, pero ahí le pega una sola, pero la gente toma eso para que abunde su trabajo, y no sienta el sol, no piensa en la mano, no piensa en el daño, no piensa que le va a hacer mal, y ellos lo que quieren es ver 5 o 6 toneladas, y después ganar más, eso hace mal, y entonces, eso les permitiste con el tiempo, y entonces, eso les permitiste con el tiempo, y después de repente, se está trabajando así, cuando sale, se empieza a pasar, y la puesta en la mente, le cuelga acá, y como la tramal fue, ahí se ha hecho una cápsula, así es la cápsula, lo estapa y se lo toque, y con una dosis, dosis sueños, tres sueños todavía encima, y no sienten, este pasa hasta desnudo, costando, pasaba, pues, oye, no, en cambio, la gente está con camiseta, trabaja, y no sienten el sol, por la camiseta, ese cortó hasta desnudo, aquí por Santa Bárbara, hay un pañal, usted que llena de tumba, ese no sentía, se sacaba la camisa, desnudo, ¿por qué trabajaban así? yo no siento nada, porque está en pastilla, a ver qué tomaste, digo yo, está en pastilla, viene que yo he trabajado con este, que después de que se tome el tramador, va a gritar en los cañales, bien loco, ya no hay para dónde es, ellos sienten que están aquí, en un ritmo, como que un antro estuviera adentro, ellos comienzan a gritar, uno que está con sus cinco sentidos, dice que está bien quemado, ahí es lógico, aquí se sampuna una tramola y tres sin sueños, y eso que hay unos cañales, que como que tienen más tuna, que los demás, hay un cañal que ya ni se puede meter, ahí hay cañales que ya ni se puede meter, sí, ahí vamos a sacar, será mejor para allá, ahí dejo, sí, porque estamos, ya no se les gusta, miren, así como ahí, así como van dejando, está bonito, miren, así quieren, así como va quedando, está bien, ahí estamos haciendo el trabajo de otro, que dejó todo mal hecho, y el animal no pierde, vosotras querés llevar un rato, le do yo, y así bueno, me aburrí de estar aquí, para, bueno, creo que ahora hasta va, va a empezar el Maino, con una aventura más, va a empezar Maino con una aventura más, con una aventura más, de Luisito Comunica, vamos a ir a Chile, no pues, ahí está el trabajo del cañal, el trabajo del cañal, siempre ha sido pesado, por vida, y eso nunca se va a terminar, pienso yo, media vez se trata de cortar caña, va a ser de por vida, porque, sí, de eso hacen el azúcar, y entonces no puede parar eso, de ninguna manera, ajá, fíjate que yo recibí una capacitación, donde decía el ingenio de la unión, que ya no quiere, que trabaje gente con ellos, solo máquinas, el propósito del riego, dijo él, es regar, ya no norias, ya no más, no sé qué más cosas ahí, lo que ellos quieren, es regar con una máquina, no sé cómo se llama esta cosa, de bigote, bigote, pivote, eso es, nos dijeron, miren, la verdad les vamos a decir, dijo, este es el último año de riego, y cortar caña, se va a terminar, también el ingenio de la unión, quiere trabajar con máquinas, imagínense, ya va, entonces, como quiera, yo pienso que le quieren quitar la tortilla de la boca al pobre, pero, ¿qué puede hacer uno también? y ellos, ya que, como ellos mandan, uno no puede decir, vaya, hay maquinaria, ya hay maquinaria, pues, pero el pivote, el pivote para regar la riego, no puede, pero, mire, pues, ya ve, la economía de esa gente, por tal de perjudicar al pobre, hácelo, hasta lo imposible, por tal de que ya no le traba, a nosotros no fueron claros allá, Mucha dijo ya, el ingenio de la unión, lo que no quiere, ya pagarle a la gente, mucha inversión ha hecho, entonces, quiere ganas, sinceramente, pobrecita la Yasi, ella pensó que era una máquina, ella pensó que era una máquina, ahí está la, la pepa, ahí está la rasputia con la chiqui, chiqui, ¿cuál les topó? que ahora el caite te vamos a poner, ahí viene la Yasi, ya hay que tener cuidado, andate por donde no hay mucha caña, anda, bueno chiqui, ¿qué te gusta la caña? te va a agarrar una gran infección urinaria, ¿cómo no? si es caliente la caña, yo comí cuatro, la meta es ocho, chiqui, ¿qué le puedes decir a esa gente, de este trabajo del cañal, ¿te parece bonito o es algo? no está bonito, ¿cómo cuesta? ¿cuesta? por eso, porque están allá, los que están allá en los estados, y como tienen la oportunidad de estar allá, trabajen, trabajen, que hagan algo así en su negocio, pueden tener que hacer, porque trabajar en la caña, quiere ganar, muchas ustedes han oído, de que el cañal es duro, yo no sé hoy quién para mandarles, pero les puedo decir algo, trabajen, luchen, esfuércense ahora que están allá, porque mañana pueden estar acá, y les va a ser demasiado tarde, lamentablemente vivimos, en un país, donde los recursos económicos, en vez de mejorar, van empeorando, la verdad les puedo decir, ya que ustedes están por ahí, mujer, hombre, niño, niña, quien quiera que vea este video, yo les puedo decir, de que se esmeren, trabajen duro, logren, lo que quieren, estando allá, porque estando aquí, pero ni para un par de caite alcanza, ya mucha, así hablando, directamente, ya aquí, la economía está muy avanzada, y pues como quiera, uno también, como dijo una doña, bota, ya no hagan más hijos, porque es que está duro, está duro, yo entiendo perfectamente, yo entiendo, de que, a veces también, algunos religiosos, están basados, a la Biblia, dice, que son herencias, de Jehová, son los hijos, si es cierto, pero, recuerden, que la situación, económica, se está poniendo, cada vez, más difícil, yo les digo, luchen, ahora que están allá, cuesta, yo no digo que no, cuesta el trabajo, estar allá, pero no es, como estar aquí, miren muchachos, en el puro cañal, trabajando, de sol, a sol, como ven, hasta aquí, cae el sol, entonces, aquí pueden ver, va una vuelta aquí, aquí está todo el cañal, trabaja, donde uno trabaja, come, uno come, aquí exactamente, encima, de este, de esta basura, no crean, de que uno va a comer, uno va a comer, en un restaurante, en una mesa, nada de eso, yo les digo a ustedes, adelante, donde quiera, que se encuentren, bendiciones, en su trabajo, éxitos, en su diario, vivir, y ya que tienen, una opción, una forma, de como hacer, algo, acá en Guatemala, o de diferentes países, donde quiera, que esté la economía, y ustedes están, en un país, donde se pueda, hacer las cosas, esmérense, Dios les bendiga, grandemente, donde quiera, que se encuentren, a ustedes, y a su familia, y así, que decir, de este trabajo, te gusta, te gustaría, te gustaría venir, aunque sea, a chamorrear, no, chamorrear, tal vez, pero así, a contar cancha, ay, yo siento que, yo siento, que es un gran trabajo, pero no es, pero la verdad, no estoy haciendo nada, vos mejor, preferirías, estar viendo, las princesitas, y no esto, en la casa, durmiendo, en la hamaca, en la casa, lavando trastes, o qué, está mejor, ah, y allá, a las tres, ay, ay, es duro vos, pica la tuna, pica pues, pica pues, si es, si es caña, bueno, ahora justamente, estamos en la pura mañanita, aprovechamos, porque como quiera, que estamos descansando, no todos, algunos, pero, ya que pudimos venir, pues, vamos a lograr algo, de, como dijo el Mayno, para las vacas, ya que este es un regalo, no es nada vendido, ya que este cañal, probablemente, se, se echó a perder, porque como quiera, están regalando, todo esto, desde allá, desde donde está, hasta allá, vean, hasta aquí, hasta aquí, hasta allá, ve, entonces, así es como, estamos haciendo nosotros hoy, estamos, trabajando, para ver, si le llevamos de comida, a las vacas, ahí está la Jackie, que piensan de Jackie, Jackie, te gusta este trabajo, que le puedes decir, a la gente, estando en Estados Unidos, les digo, que por favor, luchen allá, ya que el piso, ya, tal vez no es, una gran cantidad, que se gana, sintiéndolo allá, verdad, porque, allá van en las cosas, al mismo precio, como que se gana, pero aquí, ya cambia, entonces, échenle gana allá, para que aquí, les abunde más el dinero, y ya no, y puedan hacer tus cositos, porque aquí, la verdad, pues, ya no voy a hacer, señal, así, aquí, el que viene, no estamos juzgando a nadie, pero alguien que no ha hecho nada, por Dios, va a venir a sufrir, muchas gracias, y ya está, y ya está,